Bueno, y la charla de hoy es con Miguel Santana. En esta pandemia, en esta cuarentena que estamos atravesando como país, como planeta, está teniendo un rol particular, Miguel, desde allá, uno se pregunta qué hacemos entrevistando a un lavallino que anda por Tierra del Fuego. Antes de contarte qué anda haciendo Miguel por allá, lo vamos a saludar y vamos a charlar un poco de su historia. Miguel, muchísimas gracias por este rato, bienvenido. Hola, Juan, muchas gracias. Bueno, mi particularmente de ese maravilloso distrito. Tala un poco tu historia acá en la valle, Miguel, y tu llegada a esa tan austral provincia y fría, me imagino, por estas épocas de Tierra del Fuego. Sí, mirá, yo soy de Mendoza, nací en Mendoza y me crié toda la vida, viví en 3 de mayo, ahí fue en un pueblito que estaba acá, bueno, en el distrito de 3 de mayo de la valle. Pasé, estudié ahí, fui al colegio primario ahí, secundario, tengo toda mi familia ahí, amigos tengo ahí, gente muy querida. Me crié en 3 de mayo, soy 3 mayinos. Después, bueno, hice secundario ahí también, después cuando terminé el secundario me fue a estudiar a Mendoza. Estudié, la verdad, por la escasez de recursos, estudié una tecnicatura universitaria, porque la verdad que una ingeniería, la verdad había, digamos, no podía, porque tenía que trabajar y estudiar. Así que, bueno, me buscó una carrera corta con salida laboral y siempre me gustó la electromecánica, así que me metí el mantenimiento industrial. Y creo que por el, empecé en 2005, terminé en 2008, le hice la carrera en 3 años, por la de 3 años le hice en 3. Y en 2008 me vine para Tierra del Fuego, tenía unos amigos que habíamos hecho la primaria juntos ahí en 3 de mayo, y se habían venido en el 2000, luego de la crisis del 2000 se vinieron para Tierra del Fuego, así que en 2008 tenía la idea de estudiar y venirme para acá a conocer, a laburar, más que nada. Sí, bueno, esa es mi historia ahí entre demás. Y Miguel, Tierra del Fuego te llamó la atención porque tiene tradición de industria electromotriz, electrónica, o por el lugar en particular. Y había, siempre, digamos, cuando nace como que en territorio nacional, siempre te da la idea, viste, asociaba mucho, yo tenía muy asociado Islas Malvinas con Tierra del Fuego, y siempre era como un mito, viste, de qué pasaba ahí. Y después cuando fui creciendo, y cuando ya me tocó ver, o tomar una estrategia de vida, a ver qué iba a vivir, y qué es lo que me gustaba, había como Tierra del Fuego, tenía un potencial, digamos, para poder trabajar y desarrollarme, en lo que me gustaba. La verdad que era una industria fuerte y demás, y por ahí el Mendoza dependía mucho de los ciclos temporales, digamos, ¿no? Entonces por ahí eso, me tentaba más, la cultura me tentó mucho, digamos, me gustaba mucho la cultura de acá de Tierra del Fuego, y también las posibilidades laborales que había, ¿no? Miguel, vos llegás a Tierra del Fuego con tu título de técnico, y al poco tiempo ya conseguís trabajo en la misma empresa en la que estás trabajando actualmente. Sí, fue así, creo que tenía un mes, es más, yo cuando me vine, me vine con mis ahorros, porque iba a pagar un viaje de Mendoza a Tierra del Fuego, era, junté todos mis ahorros, recuerdo, y me vine, y tenía, no sé, tenía una fecha crítica, que era para buscar trabajo, establecer mi mamá, y bueno, si no en esa fecha no conseguía trabajo, tenía que volver, era así. Y no, me fue muy bien, la verdad, después de haber llegado, a las tres semanas ya estaba trabajando en la empresa que estoy actualmente, y se agregó un mundo de oportunidades. La verdad que la ciudad era una ciudad chica, donde tenía, el trabajo me quedaba a 10 cuadras, y la universidad me quedaba a 5, así que después de dos años que estaba trabajando, ya empecé a estudiar de nuevo, así que empecé a estudiar ingeniería, 2010 empecé, en 2011 empecé ingeniería, y bueno, ahí en la parte académica me recibí, a los 17 terminé la carrera, la hice en 6 años, porque un año, hice un año un poquito light, y en 2018 me recibí de ingeniero. Así que bueno, la ciudad tenía esto de que es una ciudad chica, con mucha infraestructura, tenía la facultad, un par de cuadras de casa, la verdad que estando por ahí, en Mendoza se me complicaba bastante, la valla de viajar hasta la Universidad de Cuyo y demás, requería otro esfuerzo por ahí, y también, más allá del esfuerzo, por ahí requieren de posibilidades que no todos tienen, que tener la suerte, la casualidad, que enganche un laburo, que pueda estudiar y trabajar, o si te puede dedicar a estudiar solamente. Bueno, en un punto también tu estudio seguramente le haya sumado a tu laburo y a la empresa en la que laburás, yo te pido que nos cuentes un poco y nombremos a la empresa, me parece que está bueno, y que nos cuentes qué hace la empresa, o qué hacía la empresa hasta que comenzó la cuarentena, ahora después vamos a entrar en la particularidad de la pandemia, pero a qué se dedica hoy la empresa y cómo has ido creciendo vos desde que entraste hasta hoy. Sí, mira, la empresa nació en la rama autopartista, como proveedora de autopartes, en su momento nace cerca del 80, fabricando climatizadores para distintas automotrices del país, en la actualidad se diversificó un poco, no solamente tiene el negocio de automotriz con la climatización, si no con el pasado de los años teníamos, por ejemplo, se abrió la planta de electrónica de consumo para fabricar productos de electrónica, como climatizadores de hogar, electrodomésticos, televisores, estéreos, celulares. Hoy la empresa, la verdad, tiene una rama de producción autopartista, también tiene una rama de electrónica, que hoy abastece a gran parte del continente, a gran parte del país, digamos, todos los productos acá abastecen el consumo interno de casi todo el país, de punto a punto. ¿De la fábrica sale el producto terminado o es una pieza que se ensambla en algún otro punto? Depende del producto, por ejemplo, hay productos como telefonía celular, televisión y demás, que son para, salen finalizados, van al consumidor final, o algún centro de distribución, y después lo que son autopartes, no, es una parte del auto que hacemos, por ejemplo, hacemos el climatizador solo y el climatizador va a un proveedor que recibe el climatizador, ese mismo proveedor, digamos, lo tiene diversificado, una rama de distintos proveedores y el auto lo ensambla, lo fabrica con, no sé, por lo cierto, los estampados, lo recibe de Córdoba, las puertas de estampada, de Santa Fe recibirá los asientos, de Tierra del Fuego recibe el climatizador, la llanta la recibe Rosario, lo termina de armar en una planta en Zárate. Entonces, cada uno se especializa en un rubro, en la que es autopartes, no podés especializarte en todos los rubros del auto porque se necesita mucha infraestructura. Entonces, nosotros proveemos una parte del auto, bueno, y el resto provee otra parte y demás, que son por ahí más, son especialistas, digamos, ¿no? Nosotros somos especialistas en lo que es climatización automotriz y ahora estamos haciendo, son los centrales multimedia que van en los autos. Entonces, se lo llaman más estéreo, le llaman centrales multimedia, que tienen un par de accesorios que los hacen un poquito más complejos. Pasacasset ya no trabajan más, me imagino, porque yo tengo unos viejos cassettes que... Sí, sí, no, como que cada día piden el entretenimiento, como que avanza de forma muy rápida, demasiado rápida. Me imagino. Sí. Bueno, Miguel, íbamos llegando un poco al nudo de esta charla y lo que nos pareció interesante poder compartir con vos, que tiene que ver con que a partir de la pandemia, la fábrica le dio un giro a, no sé si completo, esto nos lo contás vos ahora, sobre un producto muy especial en este momento. Sí, la empresa, con el afán de colaborar con la industria nacional y viendo la necesidad de que faltaban respiradores a nivel de producción, digamos, puedo establecer relaciones con una empresa que los fabrica en Córdoba. Para que te dé una idea, Juan, en Sudamérica hay solamente cuatro empresas que fabrican respiradores. Hay dos empresas en Córdoba y dos en Brasil. Nosotros, digamos, por medio del gobierno, se llegó, se entró en una relación con una de las plantas que fabricaba respiradores en Córdoba, la empresa se llama Leistum, que hace respiradores hace 30 años. Y bueno, nosotros colaborando con eso desarrollamos, de cierta forma, empezamos a estudiar la ingeniería del respirador y adaptamos toda una planta nuestra para poder fabricarlas, ¿no? Esto fue en plena pandemia, digamos, haciendo home office porque estuvimos acá en Tierra del Fuego y en Córdoba a partir del 16 de marzo se habían dictado las cuarentenas obligatorias con controles estrictos en la calle donde nadie podía salir, donde teníamos un control policial cada una cuadra y demás. Entonces, en ese momento nació esta oportunidad y se entraron en relaciones para ver primero la factibilidad técnica, si se podían o no fabricar, y luego que vimos que se podía, empezamos a modificar toda la planta de forma rápida para fabricarla. La verdad que Leistum nos pasa, somos nosotros, digamos, sería la relación, Leistum es nuestro cliente y nosotros somos como una empresa que le está tercerizando la producción a Leistum, ¿no? Más allá de eso, digamos, el desarrollo del proceso lo hacemos acá en planta y a mí me tocó ser el jefe de proceso de ingeniería, digamos, de todo lo que es la fabricación del respirador, salvo la placa eléctrica que tengo en mi par que desarrolló todo el proceso de fabricación de la placa electrónica, que es un proceso totalmente independiente, todo el proceso del montaje del equipo, calibración, ensayo, el puesta a punto, calibración y controles, eso me tocó a mí desarrollarlo. Así que bueno, arrancamos ahí el 31 de marzo, si mal no recuerdo, arrancamos con el proyecto y ahí la verdad que venimos trabajando todos los feriados, todos los días, todos los sábados y los domingos, adaptando y primero viendo la posibilidad de, digamos, nosotros lo que necesitamos era aumentar el volumen de producción de esta empresa, esta empresa fabricaba en relación de cinco equipos por semana y nosotros hicimos una adaptación del proceso para fabricar mil por mes, es decir, que lo llevamos a 250 por semana. Y era una escala, la verdad, saltar de una escala de cinco equipos, saltar de 250, tuvimos que hacer un trabajo fuerte en la ingeniería del producto y en el proceso para poder producir un volumen manteniendo la calidad y la especificación y los requerimientos y demás. Así que ese fue el desafío más grande. Miguel, ¿te tuviste que poner a estudiar cuestiones? Digo, no es lo mismo que yo compre un celular, un televisor y ese celular falle y yo, bueno, busco que la garantía me cubra y, bueno, estoy dos días sin celular o el televisor que no me anda, pero bueno, estamos hablando de un respirador que es un producto que tiene otra vinculación con el ser humano. Te pregunto si te tuviste que poner a estudiar un poco de medicina para entender cómo funciona, no el respirador en sí mismo, la parte técnica, que esa la manejarás muy bien, sino la parte humana. ¿Y qué implica esto de fabricar un bien tan sensible en este momento? Sí, sí, la verdad, más que estudiar de medicina, poco y nada, porque se asocia mucho el respirador con, no sé, está muy asociado con frecuencias, ondas y demás, y va más del lado cualquiera que, por ahí, si sos ingeniero, conoces la parte eléctrica, la parte electrónica, las asociadas de forma inmediata porque vemos frecuencias, impulsos y frecuencias, nada más con variaciones de flujo, presión, y esas son las variables que controla un respirador. Entonces, son amigables, lo que sí, el léxico y todos los componentes técnicos, más allá de la ingeniería, digamos, no cambian mucho, pero bueno, sí, había que estudiar primero las calibraciones, los ensayos, hay una serie de factores, las fallas que ocurren en el proceso y cómo evitarlas, y eso sí demanda bastante tiempo y ver los requisitos, y después también ver el funcionamiento del equipo y ver, estudiar cuáles son todas las posibilidades de falla que puede tener en el proceso y cómo evitarlas, ¿no? Es el desafío siempre, cuando uno fabrica, es ver que cumplir con la cantidad, la calidad, y en el tiempo acordado y sin cometer errores en el proceso. Así que sí, es un mundo nuevo, la verdad que hoy el otro día hablaba con un compañero, le decía, cuando tengo un problema, yo te puedo conectar y te lo puedo configurar el respirador, eso sí, que esté tranquilo que te configuro y te lo prendo, pero yo no te puedo entubar, no te puedo hacer nada de eso. Esa parte ya te... Y si me puedes presentar mejoría, tampoco, te lo puedo mostrar en el equipo, pero yo la verdad, declaro incompetente en la parte de medicina. Miguel, los casi, los mil equipos que están fabricando al mes, ya están distribuyéndose en diferentes puntos del país, me imagino que no es tu área, pero digo, ¿sabrás de esto? En el resto de otros países del continente también. Sí, entiendo, sí, yo no manejo el área comercial, pero entiendo que hoy está, toda la producción de respiradores, está catalogado como un bien de producción esencial, y lo está administrando directamente Nación, así que Nación entiendo que administra todo lo que son los contratos de compra y lo que son ventas también, digamos, todo depende de ello. Sí, hoy, por lo que entiendo, todo va y lo administra Nación, y la Nación dispone de los equipos. No es que... No son de venta pública, digamos. Claro, claro, perfecto. Y hay ahí una instrucción, digamos, alguna pauta que ustedes le digan, bueno, traten de hacer muchos, me imagino que sí, que es lo que voy a decir, y que sean baratos además, hay ahí una lógica económica en la que ustedes se meten. No, no, nosotros desde Mirgor, lo único, no, la empresa y demás, nosotros no participamos en ningún aspecto de costo, nosotros, desconozco también, la parte contable y demás, sí, lo que nosotros sí podemos aportar en la ingeniería del proceso, la fabricación, la calidad del producto establecida, ¿no? Esa calidad con la que se diseñó, mantener esas condiciones de diseño, y esas son las únicas, por ahí, condiciones que nosotros tenemos de entrada y de salida, ¿no? Nada más. Después el resto, yo desconozco, la verdad, no... Con todos los problemas técnicos que hay, y todavía hay en el proceso, o, digamos, problemas, digamos, son, por ahí, un proceso, lanzar un proceso productivo nuevo, no es tan, no es tan fácil, porque, para que tenga una idea, vos haces una ingeniería, una ingeniería inversa, después tenés las especificaciones del cliente, después armás todo el proceso, con las hojitas de instrucción, de lo que debe hacer cada persona, y después le tenés que enseñar a cada una de las personas qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, y después verificar que la van el tiempo que debería hacerlo. Entonces, esto demanda un montón de tiempo en capacitaciones, formación, primero internas, propias nuestras, y después el resto, el conocimiento que hay que aprender para transferirlo, y la verdad que lleva mucho tiempo, digamos, no es tan fácil cuando el producto es nuevo, cuando ya el producto ya tiene, la empresa, o en tu proceso tenés experiencia, la verdad que las personas, si son especialistas en fabricación de autos, le cambiás uno por el otro, ya sabes lo que es un motor, ya sabes lo que es una rueda, ya sabes cómo calibrar, no sé, un volante y demás, pero acá, viste, es todo nuevo. Entonces, sí, es de ese lado, sí tenemos mucho trabajo como para avanzar. Bueno, Miguel, realmente orgullo, Lavallino, por un lado, de tenerte ahí, en ese lugar tan alejado de nuestros pagos, pero que esté haciendo una función que en este momento tan sensible de nuestro país, de nuestro planeta, tan esencial. Invitamos a la gente a ver un video institucional que hizo la provincia de Tierra del Fuego, junto con la empresa, donde estás vos también ahí contando un poco del proceso, pero también qué se siente, y me gustaría cerrar esta charla preguntándote justamente eso, si a partir de este cambio en la empresa, para poder fabricar los respiradores, a vos te genera algo más personal, más interno, más visceral de poder colaborar desde ese lugar, desde tu lugar tan específico, en este momento tan complicado. Sí, sí, para mí, y para gran parte del equipo que trabajó acá, es importante, es como más allá de que el producto es de índoles privadas, lo veíamos como un medio esencial, y en mi caso como era un llamado al deber, creo que por ahí lo había mencionado, para mí era un llamado al deber, y creo que como profesional va a ser un hito en mi vida profesional, porque no voy a tener otra pandemia para poder esforzarme y ver en qué puedo colaborar, o qué le puedo devolver a la sociedad, más allá de que es un bien comercial, para mí es una devolución a la sociedad, y una necesidad social que tiene hoy, y que va a tener el país, por lo que veo, y no, para mí es un hito importante para mí, y así lo consideraron todas las personas que trabajaron conmigo, digamos, y esto, para la industria nuestra, es un hito de un antes y un después, porque es la primera vez que fabricamos un producto de electromedicina, y en lo que es profesional, creo que, no sé si voy a tener otra oportunidad de poder entregar lo que se entregó en las condiciones, en las condiciones del entorno que se estaban viviendo, así que, es un poco de vocación de servicio, y está bueno esto de tener la oportunidad de devolver algo, y devolver algo, no sé, a la sociedad, o a la gente, y demás, la verdad que está bueno, yo lo vi hago como un llamado al deber, y nada más, era necesario, y se le puso mucha voluntad, la verdad mucho trabajo, para que salga bien, digamos, porque estamos lejos, estamos en tirar el fuego, y lo vi como una oportunidad también para demostrar las capacidades que hay en la isla, generalmente está muy cuestionada la isla, como que somos simples ensambladores, y no es así, hay una calidad de talento bastante importante, capacidad de máquinas instaladas, bastante grande, y capacidades técnicas, humanas, habían muchos paradigmas con nuestra industria, y el otro día lo escuché así, lo escuché con uno de los representantes de nuestra empresa, que McLaren había adaptado sus líneas para producir respiradores, y mi amigo lo hizo entrar al fuego también, y no somos McLaren, eso queda claro, y eso, la verdad que a uno lo motiva, la verdad, para seguir en esta carrera, y en la carrera industrial, y tratar de ver la forma que se puede fortalecer nuestra industria, digamos, este producto es desarrollado 100% en Córdoba, desde el software, el software después del hardware, todo el diseño, y la verdad que es algo, cuando yo lo vi, vi la ingeniería, acostumbraba a ver otros productos, de índole mundial, que son, me parece, era un orgullo hacer un producto de un argentino, poder producirlo acá en nuestra planta, la verdad, porque era 100% argentino, es 100% argentino, de la primera tuerca, hasta el último botoncito de programación que tiene el equipo, está hecho todo acá en Argentina, así que bueno, la verdad que es un orgullo para, para la industria, para todo profesional acá, para mí, todo estaba bastante conmovido con este proyecto, porque bueno, significa mucho para, más allá de lo personal, también de la, de la parte industrial y demás, así que, la verdad para nosotros, medio como un orgullo, va a quedar ahí guardadito, en los mejores recuerdos, así. Bueno Miguel, como la ballina ha optado, también comparto el orgullo de que pueda estar por aquellos lados, trabajando en ese sentido, muchísimas gracias por el rato, quedamos en conexión y a disposición, y bueno, cuando pase todo esto, y puedas venir a tomar unos mates con la familia Mendoza, seguramente nos podamos encontrar a compartir, a compartir un rato. Te agradezco Juan, dale, sí, por favor, por favor, siempre vamos en verano, acá no hay mucho verano, así que aprovechamos a Mendoza, así que, ahí pasamos a tomar unos mates. gracias Miguel, abrazo grande. abrazo grande.